Los avances de Niños Cámara Acción son patrocinados por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Niños Cámara Acción desde Hotel Camino Real. Estaremos hablando sobre la prevención de la violencia. La violencia, sí, en general, es todo el uso de la fuerza. Que se expresa de diferente manera, en forma de amenaza o en forma física. Además, les hablamos sobre los niños y niñas de la Escuela Isaías 29-18. No te pierdas Niños Cámara Acción, este fin de semana a las 8 de la mañana. Solo por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Los avances de Niños Cámara Acción fueron patrocinados por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.